Estoy en la ruleta donde todo se apuesta, se apuesta hasta la vida En las calles de mi infancia es la neta y no es por arrogancia Yo rapeo lo mío pa' combatir la ignorancia, vamos Yo nunca he promovido las drogas ni el sexo Historia de las calles y mensajes es lo que presento y presiento Que un día de estos voy a llegar hasta donde nunca imaginé Y les diré, miren Holmes, lo que yo logré y lo sé Nada es fácil en este mundo, pero el que no lo intenta no lo logra y ahí está el asunto ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? Al niño ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? Al niño Mucha gente me ha juzgado, pero jamás han preguntado ¿Qué será por lo que he pasado? Es algo extraño Déjame les digo, me hacen de menos por juntarme con los míos Pero con ellos estoy hasta la muerte y es así de sencillo Yo jalaré el gatillo y me quito la camisa por un buen amigo Tal como lo dijo Chente y Gerardo Reyes Ahí les da una de José Alfredo Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde y soy el hijo del pueblo ¿Quién lo detiene? 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 Me vale verga, jeje, Z Kid, ya saben ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? Al niño ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? ¿Quién lo detiene? Al niño